Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca e iluminas mi camino Así es la luz de tu vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Un rayito de luna blanca e iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, un rayito de luna blanca e iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Un éxito de los panchos con las tres panchitas. No, ninguna tiene panza, mira, ninguna de las tres. La que me asombra es aquella, Jacqueline. Mira, tiene el vientre plano, plano. Sí. Como la planicie del zócalo. Todos los días lo planchan. No, aprendan a disfrutar de su dieta y no abusar. Porque de veras cuando está tocando y parada no se han fijado. Sí. Es que utiliza ella mucho, o sea, realmente hace el trabajo que también nosotros las cantantes lo hacemos, lo que es el estómago, la fuerza, o sea, el estómago tiene que estar completamente duro, ¿sí? Claro que sí. ¿Sí, así harán? Sí. Yo creo que son ejercicios, dieta y edad. No, sí se trabaja un poco el diafragma. Como es un músculo, también se... Pero el diafragma no queda en la panza. No. Y menos en el vientre. La parte del abdomen, perdón. No, el diafragma está arriba. Está más para arribita. Entonces, ¿por qué las cantantes de ópera son tan gorditas? Pero fíjate que sí es la edad, ¿eh? O sea, ya a cierta edad, ya por más que quieras, ya no te baja la panza. Yo me la aprieto. Pero a un músico gordo siempre le dicen panza de músico, ¿no? ¿Tienes panza de músico? En las mujeres también son los embarazos. Los embarazos nos dejan cierta pancita. No, pues yo no llevo ninguno. Por eso no tienes panza. No, pues Rubí también luce una situación. No. En un ombligo viene. Estoy escribiendo su pancita, su ombligo, y se voltea y me enseña la parte de la retaguardia. Otro ombligo. Dijo Argelia que otro ombligo me enseñaba. No, no, no. No inventen.